¿Qué les dijo la gente por la presentación que tuvieron en la audición? La recepción fue súper bonita de sentirla. Tratamos de mantener siempre una línea de trabajo que sea al choque, que genere un debate, que genere una controversia. Generar esa retroalimentación por redes sociales, como que el corazón igual se llena. Fue súper bonito de recibirlo y nos dio más fuerza también para poder seguir trabajando. ¿Cómo eligen ustedes las temáticas? Por noticia, en verdad. O sea, como contingencia y nosotros estamos ahí. Bueno, la gente hoy día lo que va a poder encontrar es un tema contingente que sin duda no nos deja indiferentes a nadie. Y poner voz a las mujeres que hoy día no lo pueden hacer. Vamos con todo. Vamos con todo. Compañía, te abrazo, presente. Gracias. Tenemos el privilegio de tenerlos hoy en este escenario desde La Pintana para Chile y El Mundo. Un show único. La compañía, te abrazo. Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir. Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír. Daría cualquier cosa por tan primorosa por estar siempre aquí. Y entre todas esas cosas. Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí. No te fallaré contigo, yo quiero envejecer. Quiero darte un beso. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia. Tu locura es mi ciencia. Tu locura es mi ciencia. Quiero darte un beso. Quiero darte un beso, perder contigo. Quiero darte un beso, perder contigo. Mi tiempo, guardar tus secretos, mi tiempo, mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia. Tu locura es mi ciencia. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte. Quiero darte un beso, perderte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia. Tu locura es mi ciencia. ¡Gracias! Después de esta magnífica presentación es muy difícil hablar con fluidez, sin embargo hoy sacamos la voz porque nos parece que es un tema relevante, importante, porque nos preocupa no solo como programa, sino que también como país. La compañía te abrazo, como lo dijeron en muchas ocasiones, siempre quieren traer temáticas que den a la conversación, al diálogo y a no dejarnos indiferentes y yo creo que esta noche así lo han dejado clarísimo con el tema que han traído. Vamos a esperar a que estén preparados para venir a conversar con nosotros y recuerden que el 1455, que es el Fono Denuncia contra la Violencia contra la Mujer, está para recibir todas las denuncias y también si uno sabe de ciertos casos también puede hacer las denuncias ahí. Buenas noches, bienvenido, estamos con la garganta sumamente apretada y esto tiene que ver con un trabajo magnífico que ustedes hacen como compañía, así que gracias por traerlo a este escenario. Vamos a comenzar la ronda de opiniones con Sergio, así que te escuchamos atentamente Sergio. Hola compañía, te abrazo, extiendo mis felicitaciones a ti y a todo el equipo con el que trabajan. Me gusta el trabajo que realizan, los temas que tocan se hacen cargo, se entiende, porque voy a hablar de la técnica, aquí el mensaje es tan potente que se roba todo. Ustedes decían que les gusta poner voz, la vez anterior así lo hicieron y ese es un camino maravilloso, poner voz en gente que ya no puede hacerlo. Tremendo el compromiso que tienen con el teatro y con el mensaje que se puede expresar a través de él. Conmovido y por supuesto me encantó, incluso más que la primera vez. Muchas gracias. Bueno Fabián, vamos a continuar con las opiniones, vamos con Nicol ahora. Mucho gusto Fabián. Hola Nicol. Estoy súper conmovida, estoy con el corazón apretado, pero al mismo tiempo tan contenta y tan orgullosa de que hayan compañías como ustedes con el nombre que también lo dice todo. Te abrazo, te abrazo a tantos temas tan importantes que son difíciles de tocar, tantas realidades fuertes que han vivido mujeres. Y lo artístico, el trabajo humano, el trabajo en equipo que ustedes llevan desde el decidir qué contar, cómo hacerlo, es algo, es conmovedor, es sublime, es artístico, es magnífico. Realmente lo que hacen es muy especial, no debiera quedar absolutamente solo en este programa, en este concurso, sino hacia todo Chile, giras, el mundo, porque realmente me recordó a la tropa, una gran compañía también, pero con temas que van al callo y que van a ayudar a mucha gente. Lo de ustedes es acción social, artístico y que te engrandece, así que felicitaciones de corazón por el gran trabajo que hacen. Muchas gracias Nicol. Vamos a oír ahora a Carolita. Carol. ¿Sabes que todavía no me repongo? Es algo que lo que ustedes hacen cala los huesos. Lo sentí en mi piel, creo que han sido las sombras más luminosas que he visto sobre un escenario, sobrecogedor. La contingencia siempre es buena, porque nos aterriza. El mensaje que ustedes traen es feroz. Lo que ustedes realizan es único, maravilloso. Muchísimas gracias por el trabajo que realizan, gracias. Gracias, de verdad. Gracias, doctor. Mauricio. Bueno, ante lo ya dicho, yo solo puedo agregar que lo de la otra vez fue sorprendente, muy bueno, pero lo diría, siento que fue excelente y sobre todo necesario. Yo quiero solo decirte que ustedes tienen que estar en la final de Costal en Chile. Yo llamo a que voten por ustedes. Muchas gracias, Mauricio. De verdad. Bueno, nos unimos todos, Fabián. En nombre tuyo, a toda la compañía que trabajan muchísimo, nos sumamos a ese llamado, Abrazo 9130. Abrazo 9130, yo creo que un show de esta calidad, obviamente, que tiene que pasar directamente, pero eso depende de ustedes, tienen el poder de hacerlo. Así que muchas gracias, Fabián. Vamos a estar muy expectantes para ver si el público les da esos votos que ustedes necesitan. Eso esperamos. Si me permite, es también dedicarlo, obviamente, a todas las mujeres, a toda la gente de sus casas y sobre todo a nuestros colegas que, de alguna u otra manera, en esta pandemia han estado pasando un momento súper complejo, súper difícil. Hoy día, nuevamente, no se pueden abrir los teatros. solamente un 80% va a seguir cerrado y eso es, tenemos que hacernos cargo. Hay colegas que están más de dos años sin poder hacer nuestra arte. Nosotros somos unos privilegiados de poder estar acá, de poder hacer nuestro arte. Así que un llamado a las autoridades que no sigamos siendo invisibles y... De todas maneras. ...y que podamos, de alguna u otra manera, volver a llenar las salas de teatro. Muchas gracias. Así sea. Abrazo, 91.30.